¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia, Estilócatas, Visitantes y Amigos del Canal. Ver una lengua blanca en el espejo puede parecer aterrador, pero esta condición generalmente es inofensiva. La lengua blanca nos refiere a una cubierta o recubrimiento blanco en la lengua. Toda la lengua puede ser blanca o podría tener manchas blancas en la lengua. Una lengua blanca no suele ser motivo de preocupación, estimado estilócrata. Pero en raras ocasiones, este síntoma puede advertir sobre una afección más grave, como una infección o un cáncer temprano. Por eso es importante vigilar sus otros síntomas y llamar a su médico si la capa blanca no desaparece en un par de semanas. Así que hoy te diremos qué causa la lengua blanca y cómo quitar esa capa blanca. ¿Qué causa una lengua blanca? Verán, la lengua blanca a menudo está relacionada con la higiene bucal. Su lengua puede ponerse blanca cuando las pequeñas protuberancias o papilas que la recubren se hinchan y se inclaman. Las bacterias, hongos, suciedad, alimentos y células muertas pueden quedar atrapadas entre las papilas agrandadas y esto es lo que vuelve blanca a la lengua. Todas estas condiciones pueden causar esa lengua blanca de la que estamos hablando. Mal cepillado y uso de hilo dental. Boca seca, respirar por la boca, deshidratación, comer muchos alimentos blandos, irritación como por bordes afilados en los dientes o instrumentos dentales, fiebre, fumar o masticar tabaco, uso de alcohol. Todo eso provoca una lengua blanca. Ahora bien, ¿qué condiciones están vinculadas a la lengua blanca? La leucoplasia. Esta afección hace que se formen manchas blancas en el interior de las mejillas y a lo largo de las encillas y a veces en la lengua. Puede contraer leucoplasia si fuma o mastica tabaco. El consumo excesivo de alcohol es otra causa. Si este video te está gustando, dale like y suscríbete para más contenido de salud e higiene masculina. No se te olvide activar la campanita. Hablemos del líquen plano oral. Hay un problema con su sistema inmunitario y hace que se formen manchas blancas en la boca y en la lengua. Junto con la lengua blanca, sus encías pueden estar adoloridas. También puede tener llagas a lo largo del revestimiento interno de la boca. Aftas orales. Esta es una infección de la boca causada por la levadura cándida. Es más probable que tenga candidiasis oral si tiene diabetes. Un sistema inmunitario debilitado por una afección como el VIH, una deficiencia de hierro o vitamina B o si usa dentaduras postizas. Sífilis. Esta infección de transmisión sexual puede causar llagas en la boca. Si no se trata, se pueden formar parches blancos llamados leucoplasia sifilítica en la lengua. Y ahora veamos qué opciones hay para el tratamiento. Es posible que no sea necesario tratar una lengua blanca. Este síntoma a menudo desaparece por sí solo. Es posible que pueda quitar la capa blanca de su lengua cepillándola suavemente con un cepillo de cerdas suaves. O pasa suavemente un raspador de lengua por tu lengua. Beber mucha agua también puede ayudar a eliminar las bacterias y los desechos de la boca. Si necesita tratamiento, el que reciba dependerá de la afección que le está causando la lengua blanca. Miren, la leucoplasia no necesita ser tratada. Sin embargo, debe ver a su dentista para chequeos regulares y asegurarse de que la afección no empeora. Para aclarar las manchas blancas, deje de fumar o masticar tabaco y reduzca la cantidad de alcohol que bebe. El líquen plano oral tampoco necesita tratamiento. Si su afección es grave, su médico puede recetarle un aerosol con esteroides o un enjuague bucal con pastillas de esteroides. La candidiasis oral se trata con medicamentos antimicóticos. La sífilis se trata con una dosis única de penicilina. Este antibiótico mata las bacterias que causan la sífilis. Si ha tenido sífilis durante más de un año, es posible que deba tener más de una dosis del antibiótico. Esperamos que esta información te sea de ayuda si sufres de una lengua blanca. Sin embargo, te recomendamos que visites a tu doctor o dentista para que te diagnostique y recomiende un tratamiento. Si este video te ha gustado, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Y hasta la próxima, amigos. Mis queridos estilócratas. No me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y esto es algo muy importante que quiero enfatizar. Yo soy Ricardo Domínguez y ustedes saben que este es su canal Estilocracia. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. ¿Para qué? Para que 2 millones de visualizaciones estén pendientes o tomen nota de quiénes son ustedes, qué hacen ustedes y qué ofrecen como servicio o como producto. Contáctenos y podemos hacer una buena negociación con ustedes. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.